Pagarás, sabes cómo acaban los soplones como tú. Estos son los mensajes de texto que mantienen atemorizados a dos galenos de la red asistencial de E-Salud en Lambayeque, tras denunciar ante el Ministerio Público las presuntas coimas que tenían que pagarle al exgerente de esta entidad, Ernesto Castañeda Alarcón, para seguir en sus puestos de trabajo. Las amenazas empezaron a llegar desde este último fin de semana. Nosotros hemos ido a la Fiscalía, como testigos hemos denunciado el cobro de los diezmos, el cobro mensual que nosotros le dábamos todos los meses religiosamente, se le daba 500 soles mensuales y para Navidad y 28 de Julio se le daba 1000 soles mensuales. Uno de los galenos afectados es el doctor Carlos Rioja, quien señaló que llegará hasta las últimas consecuencias en sus denuncias, debido a que se trata de cambiar de alguna manera la imagen que tiene la ciudadanía de esta institución. Directamente lo responsabilizo al gerente saliente, al doctor Ernesto Castañeda Alarcón y a todo su grupo de lacayos que él tiene a su alrededor. Agregó que este material ya ha sido entregado a la policía y pedirá a la gobernación que le preste las garantías para evitar algún atentado o agresión en su contra.